La planta amazónica conocida como la guayusa es una bebida que se consume por más de mil años en los pueblos autóctonos de la Amazonía ecuatoriana. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana de cada 21 de marzo, en la provincia de Sucumbíos, una concentración de personas se levanta con un objetivo, preparar grandes cantidades de guayusa. Con ello se da inicio a la ceremonia de la guayusa upina. ¿Qué es el ritual de la guayusa? Como es decreto oficial, pues cada 21 de marzo se celebra el ritual de la guayusa. Aquí nuestro centro educativo es un centro de acogimiento de todas las instituciones bilingües, conforme lo que corresponde al cantón Putumayo. El ritual de la guayusa upina no implica solo beber la infusión, sino que representa mucho más. Esta ceremonia es una manera de rescatar las costumbres que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Iniciamos desde las 4 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. Tenemos el programa en 12 partes. El primero es el ritual y el segundo vienen las concentraciones, las actividades con danzas, todo eso. Este rito se remonta hace mucho tiempo en la Amazonía y se caracteriza por dar inicio a las actividades agrícolas de pesca o de caza. Las mujeres son las encargadas de repartir la bebida a base de guayusa a los hombres y luego al resto de la familia. Para algunos es una bebida más, pero para esta comunidad tiene un valor histórico, ya que sus ancestros se llenaban de energía con esta infusión para así sobrellevar su día de trabajo. Va a tocar, es para seguir la práctica en nuestra comunidad. Sí, sí es buena para en las comunidades saber más, o sea, recuperar. Es bueno para tener uno cuando se va al trabajo, para correr, dice la mayor que estuvo dando la guayusa, para que las culebras no se acerquen cuando se va uno a trabajar. Se prepara con hojas secas o frescas, la infusión adquiere un color amarillo, su sabor deja una sensación placentera en el paladar y puede agregar otras gotas de limón para beber. En un momento mi compañera me estaba explicando lo que era la guayusa, el que en tiempos de atrás era como se sustentaba a nuestros hombres para ir a trabajar, entonces, bueno, partiendo un poco de esa historia. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.